Que los fantasmas del pasado ni te huelan Que las canciones al oído no te duelan Que cada palo sea malumbre pa' tu hoguera Perdónate porque esta vida es una escuela Prométeme que dejarás que te prometa Prométeme que saltarás cualquier barrera Que tú eres de las que van dejando una estela Quien te pisaba no te llega ni a la suela Si el viento llama a tu ventana tú abre tus alas y vuela Que cuando mires para atrás solo se oiga una explosión Que nadie te quite la gana, que hagas siempre lo que quieras Que se te grave a fuego lo que quiere esta canción Que solo es que nadie tumbe tu maleta Que nadie se meta, que nadie escuchó cuando tú escuchabas Y que vuelve, que vuelve, vuelve tu corazón Y que nadie tumbe tu maleta Que nadie se meta, que nadie escuchó cuando tú escuchabas Y que vuelve, que vuelve, vuelve tu corazón Que tu camino te llene los pies de tierra Que tu destino esté en los sueños que recuerdas Y que tus botas logren siempre que te pierdas Para que siempre llegue el día en que comprendas que Si el viento llama a tu ventana tú abre tus alas y vuela Que cuando mires para atrás solo se oiga una explosión Que nadie te quite la gana, que hagas siempre lo que quieras Que se te grave a fuego lo que quiere esta canción Que solo es que nadie tumbe tu maleta Que nadie se meta, que nadie escuchó cuando tú escuchabas Y que vuelve, que vuelve, que vuelve, vuelve tu corazón Y que nadie tumbe tu maleta Que nadie se meta, que nadie escuchó cuando tú escuchabas Y que vuelve, que vuelve, vuelve tu corazón Y que vuelve, que vuelve, vuelve tu corazón Y que vuelve, que vuelve, vuelve tu corazón